Ahí está el Rambo ¿Qué hacemos? ¿Todo bien Vegetta? ¿Qué onda Rambo? ¿Cómo andas? ¿Estás tranquilo? ¿Todo bien? ¿Acá? De buena racha, hoy sí de buena racha Bien, 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 eso es lo que quiero escuchar Chau, llevamos como tres partidas, tres partidas ganadas, así que Ah, bueno Acá tenemos un compañero y vamos por la... Vamos por una más Yo ando medio cagado de sueño, pero... Bien, tranqui Vine a laburar, viste Bueno, creo que ya me cargó la pantalla Yo vengo medio matadito del laburo, pero bueno, vamos a ver qué puedo hacer Saludos Alexis, ¿cómo estás, brother? Estamos iguales Yo llegué hace un rato Hace un rato llegué Sí, 22 kills me mandé, loco ¿Cómo estás, brother? ¿Estás tranquilo? No importa, no importa, vamos a darle, vamos a darle Matados o no matados Vamos a hacer una buena partida Sí, me movo, ¿sabés? Ya Cuatro No me lo he dado Hola. ¿Eh? Ahí te seguimos, dale. Ya me siguieron a mí las otras partidas, te seguimos vos en esto. Shishlo, Shishlo, ¿cómo es? No lo puedo pronunciar. Shishlo. Ah, Shishlo. Uy, nada. Perú, Perú. Estuve re ciego, ya. No, maldito. Estaba primero con el avión. ¿Vos de que eres rosa? No puedo eso. A mí me da igual con irla. No, jajajaja. No. Las cosas no es mover, eh. Una prueba de fuego acá. Ya cayó un squad me parece atrás. Viene uno atrás. Y creo que viene uno por ahora. A menos que hayan caído antes. Sí, sí. Vienen atrás, pero bastante lejos vienen. Lindo. Por acá siempre hay armas. Cayó uno cerca de nosotros. Los reventamos. Nos reventamos. Queremos. Aquí. Ahí va, ahí. Ahí va, ahí. Ahí va. Ahí va. Ahí va. ¿Lo hicieron para Teno? No puedo. No le puedo pegar. Lo estoy subiendo. Cuéntenos. ¿Qué? ¿Te ultilaron? Sí, los de acá, sí. Yo vi uno corriendo donde marqué, pero... No se la pude pegar porque me iba muy lejos. Igual le di, eh. Le bajé un poco de vida, pero no lo maté. Por ahí es. Ya se habrá curado igual. Y se fue como por allá. Te lo marco así porque no lo puedo marcar de otra manera. ¡Aquí hay uno! Ok. Voy, voy, espera, espera. En el techo puede ser que haya... ...hay alguien. A ver, voy a pasar por los techos. Aguanta. Se pasó hacia allá. Se pasó hacia allá. Ahí, ahí. Creo que tengo uno acá. Hola. Aquí están, aquí están, aquí están. En tu casa, en tu casita. Tengo que curar, tío. Tengo que curar. Dale, eh. Entro en una casa a curarme. Este no lo puedo lutear. Quedó la caja... Maté quedó la caja tirada en el piso enterrada. Ah. Puedo levantarlo. Ya no se puede. Bueno, tengo banda... ¿Enterrada? Alta puta madre. No le puedo sacar las cosas ahora. Se buggean. No, no te puedo creer. No quedaron al 3. No, no quedaron al 3. ¿Dónde está el 3? ¿Quién es el 3? A él se fue a otro lado. A dos kilómetros. No sé, pero está lejazo. ¿Qué era el aleatorio? ¿El 3? Sí, el aleatorio. Se tiró solo, creo. ¿Alguien tiene balas del 7? Me quedan 10 nomás. Te paso, Vegetta. Te paso 30. Si no me manejo con las del 5, no pasa nada. En total tengo la M16. Pasa que estaba con la Beryl y... Estoy pegando duro con la Beryl. Sí, me está gustando. Sí. Tengo dos en B16. Ah, que encontré? A Beryl se encuentran. Chico ahorita lo eliminó. Está dominado ya Pochinki, ¿no? Lo dominamos bastante bien. ¿Parece? No veo. Parece que está... Está bastante dominado. Dentro de los que cayeron, ¿no? Están los que lleguen. Sí. No veo si hay alguno ahí. Acá hay una SKS. Mira del 6. ¿Alguien quiere mirar el 6? Compensador AR. Bueno, supongo que ya habrán looteado. Me sirve. Al 6. Compensador... Ahí lo agarre para traértelo. ¿Estás acá? Estoy a la tuya, estoy a la tuya. Dale, dale, ahí te voy a pasar. Dale, dale, ahí te voy a pasar. Una por 6. Toma la de 4. Mira por 2. Mira por 4. No, no, no. Apaga llama, no quiero. Ahí una SKS, ¿no la usás vos? No, no. No, no me gusta. No, no. Tenemos... Tenemos pasos, pasos. Tenemos gente. Sí, sí. Sí. Ahora que no sé dónde está. Ah, estás vos, ahí está. Ahí hay otro, tiene que haber otro, me parece. Porque ese no era el mismo paso que yo escuché. Te están siguiendo a vos, Ramos, me parece. Ahí está, ahí está. ¿Viste? Bien, bien, bien. Estaban siguiendo. Eso fue un equipo. Papá. Al toque. Buen equipo. Yo maté a uno, ¿viste? Pero no eran los pasos que había escuchado. Sabía que había otro. ¿Quién ruge? ¿Quién ruge aquí? Decime. ¿Quién ruge? Nosotros. Nosotros. Falta encontrar una DP nomás. ¿Tenés chaleco del 2 o que qué tal? Del 1. Tengo del 1. Hay uno ahí. Ah, mirá. Ah, joya. Acá vení. Si, si, lo agarré, lo agarré. Sí, si. Y el casco lo tengo medio rotísimo, pero. Pero ahí está, ahí está. Aguanta, aguanta, aguanta. Chillo, ¿por dónde andás vos? Ah, acá, acá, acá. Estoy acá. Che, lo que no vi es kit médico. Vamos para la iglesia, a ver qué hay. No vi ningún kit médico para mí. Si querés que te pase, tengo dos yo. Te paso uno si querés. Vení. Te dejo acá. Te dejo acá Vegetta. Dale, por la duda uno nomás. Como por si me bajan mucho la vida, viste. Me recuperé rápido. Ahí te lo marqué. Acá arriba estás? Acá abajo. Yo soy el número 2. Muy bueno. Bueno, a veces confunde. Uh, la AKM está acá. No sé si el Hermel, quedarme con la Beli o la AKM. Eh, si disparás, si disparás sin poner la mira, cualquiera de las dos. No, no. Me quedo con la Beli. Está lindo la Beli. Tiré la mira por 4 y la mira por 2. Si alguien quería... Si alguien quería, me quedé con una... La AKP. P, P, P. P, P, P. ¡Pero bien! ¿Qué es lo que está pasando? Ah, ahí está la tortita ¿Para qué sirve que coma el pastel ese? Es un blog, creo, ¿no? Sí, es como si te consumieras una jeringa ¿No viste que te da toda Toda la barra de... Ah, no, no me fijé, a ver Te da toda la barra de cosas De energía, por así decirlo, no sé cómo se llama esa barra Naranja Sí, no me había fijado Nada así, mirá Buenas A full Que venga, normal que tenemos el pastel acá por comer Y esto... Estamos bastante en el centro, puede ser rápido acá también, eh Sí, no sé si quieren bancarla acá o... O qué... Eh, viene el avión para este lado ¿Qué sugiere acá...? Está el del auto ahí Eh, sí, sí El avión está viniendo del noreste Así que... Lo va a tirar por... Donde tire el drop lo... Lo campeamos Lo marqué en el noreste Sí, sí Ahí tienen que marcar el avión Sí, sí Ah, no sabía que se podía marcar así en el aire Sí, sí Con el marco universal, creo que sí ¿Carro? Carro, carro, carro ¿Dónde, dónde? Ahí es donde me quedé atrás de esta Mierda, me caí, oye Sí, 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 sí Ahí, enemigo, tenemos enemigo Un poco, un poco atrás Eliminado, era un bot, era un bot Pero que está allá atrás no No, se va bien No, se va bien Me bajé a uno, me bajé a uno Hay otro más atrás, hay otro más atrás Tenemos paso, tenemos paso Hay otro más, le pedí tiro Tiro, un tiro Da un tiro Bien metida ¿Vamos a bloquearlo? Sí, el drop está cayendo acá nomás Enemies ahead ¿Murieron ahí? Lo vamos en el drop, ¿no? Lo vamos en el drop Sí, sí, todo esto ya le hicimos mierda Suerte, vegeta Vamos acá, ahí El drop está acá en... En el este Uy, haga miedo con el auto Calcito se desplanta Los cagué a tiro Los cagué a tiro Y... 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 Yo lo llevé a los tres Yo solo quiero el traje Gilly Oh, la AWM No, no, la AWM no No, no, la AWM no Acá hay AWM Agarren la AWM No, no, no Agarrala, agarrala Agarrala, agarrala Pero yo soy malo Agarrala vos, agarrala No soy bueno con eso Aterraza, atterraza, atterraza Están disparando atrás Suban, suban, suban Subite, subite ¿La agarraron? Dale, dale, dale Yo no la agarre... ¿De qué lado dispararon? Dígame Yo no la agarre la AWM Ahí está Eh... No la agarre para nada la AWM No, yo... No, no, no Yo tampoco Quedó en el drop Y menos mal Porque si llegaba... Lo voy a recuperar, lo voy a recuperar Espera Espera, pero... Decime de dónde era que lo disparaban Porque... De por acá arriba Ah, está Ahora sí Ah, está acá por el drop, cerca del drop Voy para ahí, voy para ahí, voy para ahí Se eliminó, se eliminó Pero... Creo que sí, porque se eliminó Subí, subí, si vas a agarrar el AWM Vamos a darle que te llevo Oh... ¿Me entropellaste? No, dejáme que... Me pide, mira Uh... Dale, que te haga el aguante, dale Espera, te tiro un AWM A ti te atiré a la AWM Si, no... A veces pasa, menos mal Viste que... Por las dudas yo ya estaba preparado No... Cuando vi que era la... Esa caja está ahí A mí me sacaste vida Eh, manejá, manejá Manejá, manejá Me sacaste vida a mí también Voy a poner... Estoy poniendo combustible Ya... Nada mal que no hay fuego en el... Amigo aquí, pero... Pero es muerto Eh, me dio el lag Va a venir gente entonces Fuimos Y tenemos... Tengo una por 6 ¿La cree? ¿Alguien la quiere? ¿Una qué? Por 6 o por 8 quiere ¿La perseguimos? Por el 1 Por el 1 Por el 1 Por el 1 Ya está Bien Vamos, vamos, vamos Muere, perro Necesito curas Uy, eso, eso Ok Uy, sartén TNDM Nos fuimos Eh, el tractor, ¿no? Acá hay un tractor Si, vamos ¿Vos tenés bengala pa' tirar? No ¿Alguien quiere mirar por 4 o por 3? Tengo aquí en... La machila No, no, yo tengo una por 6 o por 8 ¿Quién quiere? No, yo no La por 8 me sirve... No Nos acercamos a lutear La por 8 me serviría si... En la mini 14 Si no, no Y vos... Si, yo No, no, tengo... Tengo mirar por 8 ahí, eh Dale Un carro llegando, ¿vieron? El rosadito Guardala, guardala Un carro rosadito llegando Un carro Un carro No, 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 no Están 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 ¿Vos del auto o para dónde fueron? Anda De frente Hay que no ver la marca El drop está solo No veo nadie en el drop Por ahora Hay tirones, che, desde la E Sí Tengo que ir a sala, a ver qué tal Voy a buscar el 4 Voy a buscar el topo Vamo topo El topo esísimo No había traje guili ahí, che Disculpe, hay gente que no puedo contestar ahora Estamos muy compenetrados Quedan 13 Vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Por ahí va, por ahí va ¿Volverá? No creo, no Manejá, manejá, cuando ya te diga ya Cambio Manejá, manejá Lo ven, lo ven Ahí lo vi, lo vi Pero está quieto Ah, no, 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 están andando La pista La pista, la pista Lo ven Me tiró, me tiró, me tiró, me tiró, me tiró, me tiró el pp por su vez en un perro un perro de pereza pasar a la parte con el mejor a con el sitio de recorrido conmigo en el pp el caso no ha avanzado bastante en estos centros Uy, acá hay un montón de cajas muertas. Se ve que eran los que... Uy, no, 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 me la están dando de... Hay unos tiraron en el piso, creo. Ah, de atrás me la dieron. Me la dieron de atrás, me la dieron de atrás con una Mini 14, la concha de la madre. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde estás? Ah, lo veo, lo veo. ¿Tiene la caja roja? Sí, sí. Verá que se me movió, lo tenía en la mira. De atrás, me la mira. De atrás, me la mira. De atrás, me la mira. ¿De dónde marcó? Estoy yendo, estoy yendo. Estoy yendo, estoy yendo. Puta madre, no me puedo meter. Hay uno atrás, hijo de puta. Hay uno atrás, ojo. No tengo la granada, cuidado, no tengo la granada. Ay, pues tomo, me tomo. Ay, no tengo la granada yo. ¿Vos me están dando? Al lado de la iglesia? Al lado de la iglesia. Sí, 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 en la iglesia. Al lado de la iglesia, ahí. Sí. Hay dos, hay dos, hay dos en iglesia. Hay dos, hay dos, hay dos, hay dos. Hay dos en iglesia. Ok, ok, ok. Hay uno en el galpón. En el galpón hay uno. En el galpón hay uno. En el galpón hay uno. Y en la iglesia no lo veo. Ah, me loquean de vuelta. Uh, me zumbó. Me loquean de vuelta. Ah, no voy a correr por él, correr por él. Voy, 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 voy. Esperá. Esperá, vegeta. ¿Dónde estás? Está, estoy en el donde me loquearon antes. Uy, hijo de puma. Hay dos. Ahora que hay dos ahí. Bien, no quiero. Me lo bajé, corre, corre, corre. Me lo bajé, me lo bajé. Me lo bajé, me lo bajé. Esperá que, esperá que me estoy... Tanto que lo que están. Voy, 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 voy. Tené más vidado que yo. Si se les complica, no me voy. Estoy llegando, llegando, llegando. Si se les complica, no me voy. Ya estoy, estoy acá en el tuyo. Ya, ya. Estoy mirando, estoy mirando. Sigan, sigan. No, me voy entonces. Jeje. Vamos arriba. Vamos, vamos, vamos. Es preferible salvar la partida a que me reigan a mí. No, no. No podemos dejar un compañero, el equipo tirado. Cuidado. Arriba, arriba, arriba. Verga, no puedo juntar. Lo noquearon aquí, hasta acá. Buenazo. Sí, sí, lo vi, lo vi, lo vi. Alba el otro, que va que lo quiere levantar. Sí, sí. Estoy yendo, estoy yendo por el que quiera. Te voy a pasear. Mira. Acá, mira, acá está conmigo, está conmigo. El otro tipo está conmigo. ¿Dónde, dónde, dónde? Acá, acá. Acá, acá. Acá, acá. Acá dentro, acá dentro. Le rompí la puerta todavía. Miércoles. Bueno, chico, bueno. Uy, ya no me deja comer la torta. Ya me curaba con la torta. Acá. Acá vení, acá tenés. Pobre loquillo, vos. Oh, un casco del 3. Tomá, Tomá, Tomá Vegetta. Te doy dos, dos latas, vení. Arrala ahí. Sí. Acá tenés lata, mirá. Acá tenés lata, mirá. Quedan solo dos, chicos. Tres, tres. Tres latas acá. Ah, la verdad, tres, y uno se desconectó de los nuestros. Qué tarado. Acá haciendo drop en 80. Tres, tres. Para qué quiero tantas miras, la puta que los parió. Viste, hombre. Veo ese disparo ¿Fueron ustedes? Ah, si, si Toma ¿Donde? 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 Ya lo mate ¿Donde? ¿Vegeta? ¿Se murió? Sí, sí, sí Se murió Sí, se murió ¿Donde? ¿Donde? Sí, sí, se murió Ah, creo que no vamos a hacerlo Voy a traer el perrito Oh, la mini ¿Qué haces? No, no la voy No la voy a agarrar igual No, ya fue Ah, que tengo la mira por 8 No, ya fue Ay, no sé Ah Ay, no sé Lo que pasa es que tengo la M16 como como rifle No es esta Si, la tengo con la mira al 6 Que precisión para meterse Jeje, que precisión para meterse Uh, ahí hay un drop Oh, y hay lag, eh Sí, sí, sí Estaba mirando No hay nadie ahí dentro, pero... Tiene que quedar uno solo No, son dos, son dos Ah, dos Son dos, Vegetta Y puede estar en la casa, ojo Seguí de largo, seguí de largo Sí, sí Sí, sí, sí No tenemos zona Es que no hay zona Vamos, Vegetta Sí, ahora no estamos en la zona Agarramos el carro para cubrirnos Lo reventamos en el medio Sí, 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 sí Vamos a entrar en... ¿Cuál era? Este, no? Viste la casa que está allí Mira, mira Sepára ese del carro Vengan, sepára ese del carro Sepára ese del carro Sepára ese del carro Va, 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 va Va, va, va Va, va, va Está que disparen ya Arriba, están arriba, están arriba Me la están dando, me la están dando Uh, hijo de puta Están en la casa 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 Están los dos en la casa La bajé a uno Hijo de mí Me la repuso Hijo de mí, me la repuso Aquí, agarra... Eh... El eco Voy a arrullar en el auto Quiero Están en la casa Tiene, cuatro Aguanta Aguanta, avanza Tiene el... Tiene el humo Avanza Vimen Tranquilo, chicos Akeeper de una bomba Qué cagazo que... Me tiraste a mí, ¿eh? Es que yo tiré la bomba Es que yo tiré la bomba Es que tiré la granada Iba corriendo y de repente huele a la mierda ¿Qué pasó acá? 13 kills me mandé, boludo ¿Cuánto te dio? ¿De puntaje? A ver, no sé 16 puntos 13, ¿te dio Vegetta? Dejate 13, 10 Impecable usted 35 puntos Pasé a platino 5 Bien, bien Ah, le daba un like al Al que se desconectó Al chico ahorita Bueno, 13, 10 F*** F***, triple S Exterminador Pistolero, cazador de cabeza Frenesido, rematador, médico Experto en blindaje y curador Cualquiera, ¿no? ¿En qué momento curé? Me curé solo Solo Se Vegetta Completaste el oro Dice Vegetta Feliz entrenamiento 3 Recompensa una caja En Youtube Pone Youtube Y pone Vegetta Y ya va a estar el directo ahí ¿Vegetta? ¿Así como está? Como está escrito el nombre de él ahí Pone Vegetta ¿Vegetta? 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 Uy, qué lindo